Ah, sí, sí, sí. Buenas noches, Esperanza. Quería preguntarte, has vivido muchos congresos. Buenas noches. En este sale como vencedora, en el punto de partida sale con mucha ventaja Soraya Sáenz de Santa María. ¿Crees que ese voto en urna, ese voto secreto, se puede controlar, se puede condicionar? ¿Crees que van a intentar condicionarlo? ¿Crees que van a ser libres los compromisarios para votar no aquello a lo que están obligados, sino lo que creen mejor para el futuro del partido? Eso sería el ideal. Y hay algunos que tenemos que pensar que la vida es muy dura y que se van a rendir a las presiones que están teniendo. Pero yo estoy convencida de que hay otros, muchos más, que piensan que tenemos que pensar en lo mejor para el partido. Que es lo mejor para el centro derecha y es lo mejor para España. Porque el futuro de España depende del futuro del centro derecha. Las encuestas nos están diciendo que la mayoría de los españoles quieren un gobierno de centro derecha. Y es una vergüenza lo que está pasando ahora en España con Pedro Sánchez. Que está haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Hay que recordar que dijo que inmediatamente después de la investidura que derrocara a Mariano Rajoy convocaría elecciones. Ahora ya quiere estar dos años y medio. Que jamás se investiría con el voto de los independentistas. Y no solo se inviste, sino que hoy hemos tenido que ver el espectáculo de un señor con seis diputados y el otro con 80 de un congreso de 350 decidiendo el futuro de todos los españoles. A mí me parece que hay que exigir elecciones ya. Pero ya. Es que no puede seguir este gobierno en manos de quienes están. Y claro, como no plantamos cara en su momento, porque ahora el partido está en un proceso democrático y por lo tanto no es el momento de llevar a la confrontación ideológica. Pero yo creo que las batallas que no se ganan, las que se pierden son las que no se dan. Y como no hemos confrontado ni con los populistas, ni con los socialistas, ni con los nacionalistas, ni con los independentistas. Pues claro, parece que es que todo eso nos parece bien. Y también, como por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación, con la honrosísima excepción de ustedes, están absolutamente tomados por la ideología dominante que no es otra que el socialismo. No sé, todo lo que ahora mismo se está defendiendo en las televisiones, nada tiene que ver con la defensa de las libertades, sino que es más intervención del Estado, más subvenciones, más gasto público, en fin, menos capacidad de elegir, más obligaciones para todo. Pero a mí, francamente, me parece que hay que exigir que Pedro Sánchez haga lo que dijo que iba a hacer, que es convocar elecciones, que el pueblo español podamos decidir. Gracias. 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 Gracias.